Los saludo hoy desde la Escuela de Iniciación Artística número 2 de Limba y aquí les informo que al menos 320 mujeres fueron asesinadas en México en enero. Estas son 10 muertes por día. El presidente dijo al respecto que todos los días se habla sobre feminicidios y reiteró que los conservadores han sido siempre machistas, que hay oportunismo para perjudicar a su gobierno y pidió que las manifestaciones no sean violentas. Arturo Saldívar, presidente de la Corte, afirmó que la unidad de combate al acoso sexual va a ayudar a este problema. Reconoció que el nepotismo y el acoso están extendidos en el Poder Judicial. Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera, confirmó que han congelado 14 cuentas relacionadas con el exsecretario Genaro García Luna. Propuso ante diputados la extinción de dominio en 90 días para cuentas no reclamadas de la delincuencia. El presidente pidió frenar el consumo de drogas. Dijo que están evaluando la posibilidad de usarlas, sí, con fines medicinales. Y representantes de empresarios estuvieron en la conferencia de esta mañana, donde inició el padrón de confianza ciudadana. El presidente dijo que con esto ya no habrá inspectores de vía pública para terminar con las extorsiones. Sigue extendiéndose el coronavirus. 43 países reportan casos confirmados. En México, afortunadamente ninguno. La OMS asegura que el mundo no está preparado para hacerle frente. Y ayer, décimo debate de aspirantes demócratas, el más atacado Bernie Sanders, luego de que en una entrevista defendió a Fidel Castro. En España se canceló la participación de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela. Esto en solidaridad con las mujeres afectadas por los casos de abuso y acoso sexual. Y miren, ¿a quién me encuentro? Hola. Muy bien, aprovechando que estamos en una escuela de iniciación artística. Mi Brody, infórmanos de los deportes, por favor. Con todo gusto. Y ya luego sigues. Rafa Nadal avanza en el abierto de Acapulco. Esverev también queda fuera el campeón. Kirguius y Venus Williams también queda fuera. Y quien ya se retira es Shari. Sharapova dice adiós al tenis. Me imagino que estás desolado. Muy triste, muy triste. Después de 28 años de carrera y 5 grandes flam, se va del tenis. Y en jaque, los Juegos Olímpicos de Tokio. En mayo, el Comité Olímpico Internacional decide si habrá o no Juegos Olímpicos en Japón. Dependiendo de lo que ocurra con el coronavirus. El gusto que me da ver aquí a dos de las alumnas de esta escuela. Claro, manifestándote en contra de lo que ocurre con las mujeres. Muchísimas gracias. Hola. Y por acá, mira, cuánto talento. ¿Encontraste? ¿Qué? ¿Qué onda con tu autorretrato, mi brodio? ¿Qué es eso? No, no, no. Pues aquí va quedando. Mira, me salió otro pincecito por acá. Eyme, ¿qué nos tienes de última hora? Adelante. Pau, yo también sé dibujar. ¿Y tú también, Daniel? Cuidado, ¿eh? Porque sé dibujar. Y muy bien. No, les comento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en el que se elige Alfonso Ramírez Cuellar como dirigente nacional interino. La secretaria general en funciones de Presidenta, Yedkol Polemsky, acusó que empinaron a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Denunció que investigará a los senadores que están detrás de esta decisión. Esto se está poniendo fuerte al interior de Morena. Pau, regresamos con ustedes. Así, rodeados de arte, les agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias, de verdad. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, chicas.